¿Dónde está tu nombre? En la lista de... ¡Lurgo! Otro punto, otro punto. ¡Lurgo, Lurgo! Espérenme, espérenme. Dice, el gobierno amenaza y corrompe a los empresarios. ¿Dónde sientes que hay amenaza o corrupción a los empresarios? E insisto, yo no soy empresaria, no me han amenazado, no puedo hablar de lo que me pasó a mí. Ok, ok, ok. Yo no lo hice, ojo, pero hay acusaciones... Pero entonces no comparten las razones. No es que no las comparta, no lo he vivido yo de carne propia, de eso que hice aquí, pero hay personas que lo han vivido y que lo han denunciado en su momento. Ok, el gobierno promueve encuestas falsas. ¿Eso no lo hacen todos los partidos y candidatos en campaña? Insisto, tú me haces preguntas de cosas que no me han pasado a mí. Ok, entonces de las 18 razones, ¿tú cuál sí sostienes? Porque veo que de todas te deslindas. No lo sé, no lo tendría que leerlo. Bueno, pero vienes a una marcha que tiene 18 razones. Yo vengo justamente porque hoy estamos frente a un gobierno que con sus propuestas, con sus propuestas, primero que nada la declaración al diablo con las instituciones, está debilitándonos. ¿No te gusta esa declaración? No es que no me guste, es parte de la amenaza a la democracia. Pero conclusión, conclusión, ¿cuál es, digamos, la evidencia de que el voto no es libre? ¿Dónde dice que el voto no es libre? Aquí, el voto no es libre, el voto no es libre, el voto no es libre. El gobierno mete las manos a la elección, el voto no es libre. Ajá. Si lo mete. ¿Y lo mete o no lo mete? Estamos en ese riesgo. ¿Dónde está tomando al hile? No saca ese contexto para sanar. Ah, o sea, ustedes vienen a una marcha. Ey, ey, le di a mi voz de juntas. Ándale, estás igual. Es que no sea grosero. No, está botando respeto al pueblo, este cabrón. Bueno, creo que no hay condiciones para seguir haciendo nuestro trabajo periodístico porque están un poquito alebrestados. Se dieron cuenta que las razones para salir a marchar, pues, ni ellos mismos las defienden, como acabamos de demostrar. Y, bueno, no les ha gustado que se demuestre, pues, que ni ellos defienden estas razones para salir a marchar. Entonces, con esto concluimos nuestra participación del diario. Muchas gracias.